Voy a aprovechar el bonito clima porque su vieja ha estado lloviendo, su vieja atrás y ahorita no está lloviendo, entonces voy a aprovechar eso y voy a cortar la yarda porque ya se ha crecido bastante. Entonces vamos a... Ya me voy a poner los zapatos que uso para cortar la yarda. Y listo, ya terminé de cortar la yarda, miren así se ve enfrente. Ya se ve mucho más limpio, ya están los niños guardando sus juguetes porque parece que va a llover. Es un soltero en la oficina pero ya se siente la lluvia, entonces mejor no. Chicas, solo nos metimos, o sea literal terminé de cortar, les mostré a ustedes, me senté un ratito como para enfriarme un poco y se vino el chaparrón. Y está haciendo tanto viento, o sea estaba haciendo más viento. Que vean, se trajo ramas, al otro lado los árboles se estaban moviendo súper feo, esos árboles de enfrente se estaban moviendo también bastante fuertes. Ay no, me dio un miedo. Déjenme les muestro acá, miren, que yo cerré todo porque a mí me da mucho miedo la lluvia, me da tanto miedo. Cuando llueve así, la verdad sí me da bastante miedo, miren ahí. A ver si ya se está llenando. Vean, vean el viento. No, ya sabemos nada, se estaba súper fuerte. Miren ahí enfrente cómo se está moviendo ese árbol de allá. Ay no chicos, se está moviendo bien fuerte, miren. Miren ese viento, cómo está de fuerte. Ya le hablé a Ángel y dice que por allá también se está moviendo súper fuerte, pero está todo bien. Entonces nada, vamos pidiéndole a Dios que guarde a todas las personas que están manejando ahorita. Y este pues, nada. Yo la verdad con mucho miedo, yo soy bien miedosa y voy a comenzar a cocinar ahorita. Voy a ver si les puedo mostrar. Yo apague todas las luces, Ángelito se durmió. Maylene se está comiendo un sándwich que le hice. Allá, miren. May, no te querés venir aquí a la cocina. Estás ahí a oscuras. Y aquí está May. Estaba viendo una película, pero mejor la apagamos la tele, ¿verdad mi amor? Porque estaba tronando, ¿verdad? Ay, yo estaba como... La televisión se estaba apagando y encendiendo porque estaban como... Como que había apagones. ¿Qué? Que el urso nos está robando a la luz. No, no, no. Ni por la lluvia. No pudimos hacer pollos. Miren, ahí hay ramas. En el piso, miren hasta dónde volaron... Ahí miren hasta dónde volaron las ramas. Ahí. Allá hay más ramas caídas. Y con la piscina ni se diga. Mi amor. ¡Ah! No. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la noche. Parece que iba a llover por 40 minutos, según dice el teléfono. Pero... A ver. ¿Dónde estás? Vean, acá estamos limpiando la piscina porque... Ay, aquí se levantó bastante. Voy a traer una lámpara porque esta se quemó la mitad, al parecer. Chiro, quítate de aquí. Pero... Vean. Ay, que no se para abajo. ¡Ay! Más triste. Mira. Ya lo sacamos bastante... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Camarón 5, hola. ¡Oh, Dios mío! Yo sí me veo en la cámara, me veo despelada. Estamos despelados. Porque... Ayer, cuidamos a un bebé. ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ayer celebramos por lo alto, los 20 años de mi cuñado. Estamos ahí con la familia. Pasamos un buen rato con la familia. Ahorita... Oh, y vino... De hecho, pasamos la noche. Cenamos y todo. Y vinieron mis hermanos también. Vino Luis, vino Ivonne. Entonces, ayer también estaban todos los tíos de May y de Angelito ahí en la casa. Este... Y, pues, ahorita vamos a ir a... Vamos a aprovechar que Ivonne está en la casa porque parece que hoy en la tarde nos vamos a meter a la piscina. Bueno, se van a meter a la piscina. Se van a meter a Ivonne. Ajá. Y, este... Para que se bañen las niñas. Y May, que se bañen con Angel. El clima está bien rico para meterse a la piscina hoy porque está bien caliente. Pero se siente súper caliente. Entonces, está al 100 para que se meta. Y ahora nosotros vamos a aprovechar... Les digo que se iba a ir a la casa para ir a Sam's a comprar unas cosas que nos hacen falta que íbamos a ir ayer, supuestamente. Pero salió tarde Angel. Entonces, ya no... Ya no pudimos ir. Porque íbamos a ir antes de que llegaron todas las familias a la casa. Este... Para estar ahí a tiempo. Pero ya no nos iba a dar tiempo. Vamos a andar así como a la carrera y no... No pueden andar así. Entonces, este... Vamos a ir ahorita. Vamos a ir a comprar unas cositas. Les voy a grabar allá para ver qué hay de nuevo. Y nada. Nada más quería grabar un poquito nuestra salida de... Solteros. Nuestro date. Nuestro date de Sam's. La verdad que sí me hace falta la huella de Maya ahí. Y de Angelito. Y de Angelito. Pero ya se quedaron con sus tíos. Ahorita nos vemos ayer. Ok? Chao. Primera parada de comida de los perros y no hay. Allá? No está allá. ¿A dónde arriba? Oh my God, arriba está. Allá está un trabajador, mira. ¿Tienes un agua? Sí. Salud. Bueno, ya nos vamos. Siento que nos tardamos... Un montón. Siento que ya es tarde, ya. No vamos a llegar a tiempo de nada. Ya nos van a pedir que llevemos el almuerzo. Oh my God. ¿Dónde está el carro? Allá. ¿Qué es esto? Muy lejos. Ah, sí, allá está. Ya la vi. Lo bueno es que no tenemos nada en el... Atrás, perdón. Acá no. ¿Me siento? Sí. Qué calor. No, pero una hora todavía. No andamos al sanitario, ¿sabes qué? Siendo las manos, mi eso es su madre. Ya nos vamos para la casita. Yay. Llamamos a las 12 y por el final. Que vale una hora y nos tardamos. Media hora para llegar a la casa. Ah. Este... Yo voy a revisar si la hija me mandó algún mensaje o algo, pero... Sí, ya me mando más al sanitario. Pero se chequeé yo nomás para la casa. Ah, les cuento. Se nos estaba olvidando lo principal por lo que veníamos porque ya yo no tenía ni un huevo. Y también quería queso para hacer, este... Pues sí, quesadita y todo eso que hago. Tampoco ya tenía. Y se nos estaba olvidando. Y por eso es que me obligía a venir. Porque aquí el queso es más grande. Sale mejor comprarlo. Queso y huevo. Y cabal dos veces. El pan también. El pan porque el pan, este... Quería yo hacer unos panes con pasta de pollo. Así como el que hice la vez pasada para fiestas. Que le grabé. Entonces quiero hacer otra vez de eso. Ya compré el repollo, ya ve mayonesa. Tengo todo, pero no tenía el pan porque aquí también sale mejor el pan. Comprar el paquete de dos por uno. Por el mismo precio de uno allá en el enzalado. Exacto. Entonces, ay, se le salió a alguien la ensalada. Entonces, y tampoco se nos estaba quedando. Ay, no. Ya estamos, mi amor. Ya estamos. Somos todos unos tíos. Veníamos. Los señores. Pero en eso tanto que se nos... Eso nos iba quedando. Pero traíamos lleno a la carreta de otras cosas que nada que ver. Menos, no hay gracias a Dios que se me acorde. Pero nada, ahorita vamos para la casa. Y vamos a ver qué más grabamos el día de hoy. Podemos picar algo más o menos. Ahí te llevo, nada, chips. Y en la noche pues comemos taquitos. Que Ángel ayer en la madrugada pidiendo tacos. Sí. Tenía hambre. Este... O también podemos calentar los panes con pollo de huevo. Pero yo quería tacos. Él quería tacos. Había todavía sobrado unos panes con pollo del cumpleaños de Eric. Que compró panes con pollo para que cenáramos. Y habían ahí todavía como cuatro. Cuatro, Eric. Y Ángel pidiendo tacos a las... Tacos. De la madrugada. Pero él quería tacos, pero no quería ir a comprarlos. Él quería que sus hermanos fueran y le compraran los tacos. Y el que pudiera haber ido, andaba enfermo. Porque el gordo bien que se hubiera ido a comprar. Sí, pero sí le hubiera querido. Sí, le hubiera querido. Pero andaba mal del estómago. Y nadie más quería insistir también. La Marce dijo que tenía hambre también. Pero no dijo mucho. Si vos le hubieras hecho que más se dijera más, bien hubieran ido. Pero... Yo no sé si hay tacos. Sí, no sé. No creo que aquí hiciera tacos. No creo. Pero sí tenían hambre. Ay, no. Para la otra. Para la otra. Ahorita en la noche te comerán los tacos. Y vamos a terminar una salinera allí. Están haciendo por todas las... Q-Tip. 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 Quick tip se llama. Quick tip. Quick tip. Ya nos vamos a la casita. Primero digo es que lleguemos rápido. Siento que se me está haciendo aquí en Camanance como el de Angelito. No es Camanance, es como una sombrita. Pero a veces se me mira, a veces no. Porque voy a la papada. No lo sé. Bueno, bye. Dile que se la ponga. Venga, ahí están las niñas. Aquí está Ángel. ¿Quieres que te traiga la bocina negra para que escuches mejor el partido? No. Anda Ángel respirando en la piscina. No sé si no me gusta esta manguera. Ay, se dobló el teléfono. Esa que es demasiado la presión. Pero no se pegue. No se me va a dar rato cuando nos alineamos, vamos a ir un plan a otro mañana. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja. Es que no hay cinco minutos en los que no hacen cosas. Venga, aquí anda. Ya la limpió. Miren qué bonita se mira. Bien clarita. Y con este calor está, te toque ahorita que se metan. Ahorita se lo voy a medir. Yo me tengo que ir a tomar una pastilla porque me duele mucho mi vientre. Me vino a la visita del mes ayer. Yo tampoco me voy a poder meter hoy, pero con que se meta él con los niños está bien. Ok, vamos a poner aquí a ustedes. Vamos a poner esto. Y le vamos a estar poniendo cinco botas de cada. Ahí está. Bueno, está bien. Sí, parece que sí. Se ve aquí. En 7-2 se ve. Sí. Y el cloro pues está bien. Sí, con nada aquí está más en la noche. Hemos mantenido el cloro en la piscina, el pH, todo se ha mantenido ahorita muy bien. Está clarita. Por eso está clarita, no se ve nada de clauri ni nada. Y ha llovido. Ha llovido y me siento contenta porque eso quiere decir que el filtro está funcionando bien. La hemos estado cuidando bien. Y ojalá que no se nos vaya a ser fea. Como el año pasado cuando llegamos de vacación, sí nos le costó a Ángel porque... Sí, tuvo que sacarle... Ah, sí, eso no va adentro. Tuvo que sacarle agua, tuvo que aspirarla bien, cepillarla. La cepillaste antes de aspirar, ¿no? Está bien. ¿Y tus otros carritos? ¿Dónde están los otros? Me voy a traer aquí, voy a ver si le consigo otros carritos a Ángel. Bueno, le voy a sacar estos. Y después se los voy a tratar de volver a meter para que pueda jugar con estos aquí adentro también. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!